Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae costo y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pitcher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Ese culo es grande liga Que ella te lo envía Y dime qué, qué, qué ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ey, ey, porque tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, 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 ay Dime qué vamos a hacer Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen, pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de miami Explotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcelo, tú siempre estamos Ay, yo que tengo sed, ey Dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby Explotándome el celo y yo pensando en ti Estoy a tu marcelo, tú siempre estamos Ay, yo que tengo sed, ey Dime qué vamos a hacer Eh, eh, eh Eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.